Switch, 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 estamos prendiendo el switch de la primera revista de música en México. Switch es tu música en recetas, en artículos y entrevistas exclusivas y diferentes de todo lo que has visto y leído. Busca un cupón con 15% de descuento en la más prestigiada tienda de música de México y el mundo. Prepárate para... La única revista que enciende la luz entre tus oídos.